Y ya nos amaneció, son las 9 y media de la mañana y andamos por acá dando lata, gritando, corriendo, haciendo cosas de perros. Todo muy bien, estamos esperando que llegara Mombole, ya llegó. Y bueno, pues vamos a pasar lista, empezamos con el Chato. Ahí va Don Chato, muy contento, ya se quiere meter. Ay sí, ay sí, ay sí, con sus dos bolas, muy bien. Luego por acá, el escandalosísimo, oye, oye. Eso, oye, Messier, ya no grites. Muy bien, aquí está Messier François, muy lindo. Ya le creció su pelo, ¿verdad? Hace tres meses estabas todo pelón, pobrecito, te dejé horrible. Luego por acá, ¿quién está? A ver, Manchitas, ¿qué pasó, Manchitas? Hoy no estás abajo de tu mesa, qué interactivo. Manchitas es muy lindo, se porta muy bien. Llegó ayer con sus dos hermanos, Nero y Happy, que ahorita salen. Y bueno, por aquí está Canucita. ¿Qué pasó, Canu? Ay sí, ay sí, qué protagonista, ya se quiere meter. Por acá tenemos a Bingolingo, ¿qué onda, Bingolingo? ¿Cómo estás? A ver, un quisquis. Eso, Bingolingo. Muy lindo, Bingolingo. Aquí tenemos a Nero. ¿Qué pasó, Nerito? Tú también te quieres meter, ¿verdad? Ay sí, qué cara tienes, qué carita tienes. Bueno, está Nerito, que se porta muy bien. ¿Quién me falta por acá? Happy, Happy. Hola, Happy, Happy. ¿Cómo estás, loca? La otra hermana. Se porta muy linda, se porta muy bien. Te has vuelto muy interactiva, ¿verdad? Happy antes era medio payasilla. Luego, ¿quién más anda por acá? Don Momo. ¿Qué pasó, Momo? ¿Cómo andas? Esas de pipí, es de caca, ya todo. Ya nos vamos a meter, ¿verdad? Y luego, por acá, ¿quién está? Aquí está Kane. Kane durmió mejor ayer. No le gusta estar solo, no le gusta estar sin humanos y no le gusta estar afuera, ¿verdad? No te gusta. Ahorita estábamos aquí afuera y se la pasaba chillando y chillando, que yo estaba por aquí. Y bueno, creo que son todos. Hoy creo que no llega nadie más. Creo que viene una visita. A ver, a que lo conozcamos. Y bueno, todo así. Y como dice, ¿quién se quiere ir para adentro? Y vámonos, Echere. Métete, Nero. Vamos, Nero. No se les olvide suscribirse a nuestro canal de YouTube, seguirnos en redes sociales y así. La Casa de Messier.